El libro del escritor Juan José Albaladejo Nicolás hace un repaso a 11 películas relacionadas con el tema de los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos con altas capacidades o superdotación. El autor analiza cada una de las películas y las relaciona con temas de interés, propone actividades y trata de hacer una sencilla radiografía de la problemática que las personas con altas capacidades plantean. Gracias por ver el video.